Buen Cangrejo Una captura ¡Oh! Perdón, se lo solté adentro loco Uy, está acá abajo en la embarcación esta Cuenta como captura Te volé la lábita ¿Dónde está? Pobrecita Lo voy a dejar de ahí ¿Va a cambiar? ¿Va a cambiar? El cangrejo tuyo está... El mío, digo, está... En tu... Está guardián Venga, para acá Hola ¿Qué es eso? ¿Dónde quedó? ¡Ey! ¿Lo cae yo por acá? Yo cuando lo lave Lo voy a lavar allá en... En mi casa ¿Cuando bajemos las cosas lo vamos a sacar? ¿Qué culo quiero pie? No, no, no Bueno, ahora ya sacó Aparte yo no estoy haciendo peca con devolución ¿Claro? ¿Una sopa de cangrejo para esta noche? ¿Qué sopa? ¿Para que me voy a parar? Ah, bueno ¿Para que está complicado? ¿Eh? Ah, ve, pará Ah, vos te parás muy rápido Pero a mí no me encerraron en un tranquerón Ya te dije Tienes que contar esa Porque estaba amagando ¿De qué? ¿De qué? Ah, bueno Sí, vamos a contarla Ah, porque estabas... Estás del sol ahí Sí, vos sentate Así se siente, mirá Claro Ayer Iba en moto Paso por al lado del filo De ese que tiene mi hermano Iba Yo mirando Recorriendo Iba veinte y pico kilómetros por hora Y mi hermano Porque había alargado unas vaquillonas Cerró el tranquerón de esos tranquerones de alambre De dos alambres San Martín De acero Lo había cerrado Porque largó los vaquillones Pero como hace cuatro meses estaba abierto Yo venía Mirando así por el costado Jamás lo vi No es que lo vi ahí nomás No, no, jamás lo vi El alambre de abajo La moto lo cortó Y el de arriba subió por el guardabarro la moto Me lo puso en el cuerpo No sé dónde Y me desparramó en el suelo Qué golpe Me pego Me duele la cadera A los locos Y venía a veinte kilómetros por hora Imaginate hubiera venido un poco más ligero Le rompiste el tranquerón Y llega mi hermano Que andaba también ahí Llega al rato Y yo estaba hecho pelota Porque me dolía hasta la lengua Y mira así me dice Gordo Me rompiste el tranquerón Yo casi me rompí la cabeza Me venía a joder con un alambre Porque era un alambre el cortado El otro quedaba bien Así que está hecho pelota La cadera Anoche fue triste Qué está buscando Está buscando el cangrejo Qué molesto con mi cangrejo Fue para atrás No, para atrás Cayó atrás tuyo Y salió para allá Está atrás Sebastián Ah, acá Ahí por donde está el cubo Por ahí tiene que estar el cangrejo Ah, ahí está ¿Qué vas? Yo tiré para el otro lado Yo también voy a levantar Y voy a tirar para acá ¿Para dónde? Para allá Y si estás tirando ahí vos Tengo que levantar a ver si Está molesto va a estar Por el cangrejo Pará, 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 pará A ver las carnadas Vamos a ver A mí me... Alguna carnada me... Me comieron Los cangrejos por supuesto Pero... Ah, un enredo importante tenés Nada tan importante Nada Es un enredo Un enredito, no Común y corriente nomás Sebas no tiró malas de flote Vivo como que lo desengañó Ya está No, no Ya me entregué Pero está lindo para flote acá, eh Ah, qué buen tiro Fue fe a la cordina negra Qué buen tiro La guaya mía se hunde O sea que hay buena profundidad Hay buena profundidad Hay buena profundidad Hay una profundidad No, corvina negra No, no No estaría viendo No estaría moviendo Estaría activando poco Sí Sacando... Una cosa, Marce Vi más corvina negra Que pejerrelle Sí, vi un muchacho No, no la pescó No, no la pescó Porque yo... No, no la de la embarcación Ya está Tenés razón Yo escuché que la voy a enchusear Pero... Capaz que la pelió un rato Y después la enchuseó Vimos más elefantes marinos Que pejerrelle también Es cierto Vimos más elefantes marinos Y no le estamos tirando al elefantes marinos Por ahora Porque no estamos en zona Esperá que vayamos del otro lado del puente Y le tiramos Que mal área Bueno, che Vean, toma haciendo otro ratito Por qué no nacemos con alemites puestos en las articulaciones Está bien Y que me cambien la rótula, no? Claro, no, no Por más que le eché grasa Sí, por más que le eché grasa Sí, por más que le eché grasa está rota Esta conversación la quiero... La quiero dejar plasmada Claro Sebastián diciendo Si sale uno, me embargo ¿Por qué? ¿Qué hago con una hora? No, porque... ¿Qué hago? ¿Me quedo acá esperando que salga otro En las próximas tres horas? ¿O me voy a buscar otro poing? Eh... ¿Otro poing? Ya quedan poco Nos queda algún soldado para tirar Qué fracaso, pero contundente, eh Pero hay que reconocer que Por lo menos garra le pusimos No Cambiamos línea Cambiamos carnada Cambiamos lugar un millón de veces Le preguntame a cuánto desgraciado andan en la laguna Ves que habían hecho Y habían hecho el mismo sapo que nosotros Uno muchacho dijeron dos Pero no lo mostraron Claro Si pasa uno acá y dice ¿Cómo van veinticinco? Cada uno Si no lo mostrará Ah, qué sé yo, capaz que habían sacado dos Pero bueno No vamos a poner en duda ellos tampoco Pero me parece que no Me parece que no mintieron Pero a ver Nos cruzamos con diez botes Ninguno sacó nada Uno dijo ¿No salieron en el mismo bote? Uno dijo dos Y levantó otro sándwich y dijo Este es el tercero Se hablaba de los sándwiches Ese sí le creo Pero del de los pescados no No le estaría creyendo No, no, no Es impresionante Cómo cambió esta laguna con el frío Va, todas van a haber cambiado Todas creo Todas ¿Qué? Como una seguidilla de helada Donde está saliendo mucho es en la asalada dijo el tero El tero dice que sí Pe de espada Es la especie que se viene en la asalada El tero anda por entre ríos, de bata Está en otra, está en otra Frutilla 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 No, ese es mi hermano Se junta con la crema y se cree rico El cierra tranquerones El cierra tranquerones Casi me mató con el tranquerón Pero el cauchito que llegó Y en vez de decir Che, te hiciste algo Te lastimaste Gordo, me rompiste el tranquerón Él pensó que le sumaste un trabajo más al día Claro, me rompiste el tranquerón Yo estaba hecho pelota La moto ocho kilómetros tenía Hay que poner Señores de Chilera, pongan detectores de alambre ¡Claro! ¿Cómo va tanta tecnología? A la camioneta le ponen eso para bajar los alambres Claro, detector No, pero un detector de impacto Frena, acciona el ABS Y hubiese salido Vuelo Caigo del lomo en frente del alambre O quedo alrededor del alambre que tenía corriente Viste los caballos, nunca te pasó que Vos nunca venías corriendo a caballo y Y el caballo lo ve y frena Pero me pasé de largo una vez que casi me mato Que el caballo vio y frenó Pero frenó fuerte porque lo frenó en el último momento Yo no frené, yo seguía la velocidad que venía Pasé por el río del cogote, las orejas, suelo Con mis manos jugábamos, chiquito ¿A qué? A ver quién levantaba más riesgados Que gana de caerse Que gana de golpearnos Bueno, yo conozco uno Irán, que aprendió a andar a caballo en el campo nuestro Que ahora es Hace compraventa de caballo Andan la jineteada, estropillero Amigo mío Dueño de un supermercado No vamos a dar el nombre de Juan P Juan Pilichar No, vamos a decir Juan Pilichar Y un día íbamos a galope y él dijo ¿Qué gana de caer me tengo? Chico era ¿Qué gana de caer me tengo? Y lo miro así y llego a la par Y tirate Y se tiró Yo le dije ¿Qué? Después me había dado sentimiento de culpa Ahí se lastimó, tendría 8 o 9 años Y le digo, tirate Y se tiró ¿Qué porrazo se pegó? ¿Qué gana de caerte? Y era 8 años, 9 años Nunca se había caído Y todos hablaban de la rodada Ya ni caerme No, yo a los 7 años ya tenía más moretones que no quería saber nada de caerme Bueno, estamos hablando del caballo con tal de suplantar un poco el exceso de sapo No se puede decir que no intentamos en todas las cosas Estuvo buena la parada esta porque nos bajamos el bote un rato, estirá las piernas Le mostré unos terrenos Le mostré los terrenos ahí atrás, chamumpi Uh, eso no había que decirlo Bueno, pero... Mi boya se mueve Jodeme Ah, la lleva a la corretada ya, pero se mueve No, la mía ni eso No voy a mover la boya en todo el día, que camine un poquito la boya No, 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 es lamentable esto Claro Esto es lamentable Pero nos queda un punto todavía para fracasar Y ahí le tengo fe que haya entrado algún pejerrey del mar Acá yo ya te diría que habría que mover porque no hay nada Tres líneas tiradas y no No hay nada Lindo lugar, reparo, solcito Que el solcito va cayendo rápido Sí Tenemos poco tiempo para tirar allá Sí Y ahora como el pique va a estar allá Nos vamos a tener allá Va a ser difícil hacer la cuota en tan poco tiempo Yo voy a hacer lo posible para sacar dos ¿Cuánto es la cuota? Dos Bueno, mi cuota es Con uno no me voy feliz, con dos es la cuota Mi cuota es uno y que lo saque cualquiera Claro Hoy uno que lo saque cualquiera Hasta ahora voy yo delante con un cangrejo, mirá Porque tuvo pique de cangrejo también pero no lo sacó Manqueo Manqueo, manqueo para sacar el cangrejo Ay, pasa por arriba mi caño y no lo veo que esté muy blanda la parte ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué encontró? ¿No? En... ¿Pero qué te hace la indiana John ahora? Acá han vivido los indios Chupangua estamos en el último lugar que vamos a hacer el aguante hasta la noche este no se acorda mucho cuando fuimos con los chicos de Power Car que dijeron este es el horario ideal este es el horario ideal este para nosotros no es ni el lugar ideal ni en nada ideal pero el último lugar el último que queda con profundidad acá hay profundidad cuando hablamos de profundidad en vez de a la rodilla te dará ni a la cintura ahí entre en medio pero por lo menos hay un poco de profundidad y nada más no queda otro lugar y si no nada vamos a contemplar los gaviotines que están en la orilla estamos ahí donde están los gaviotines en la orilla vamos a la salida ahí está la isla de la salida por lo menos nos queda cerca para irnos vamos a contemplar el incendio nuevo que se está formando ah mirá que incendio nuevo se está haciendo allá está mirando el ojo estrenado para el humo tiene nosotros hoy pasamos por el frente de San Gabriel y que dijimos que rico el olor eso es mar chiquita de la ruta para acá ¿eh? ¿qué hay? eso es mar chiquita de la ruta para acá ¿puede ser otro humo decís vos? puede ser que estén manteniendo la reunión es una zona muy... un pescado quiero cuando se reo que cae en la sociedad de fomento es igual ahora me invitaron a una reunión tengo aquí ¿sí? y me salió en la fiesta de la albúfera ¿y vos ya estás en la organización? no, no, no pero el de Jutín les va a hacer promoción de la fiesta ah porque queremos venir a la fiesta ¿hay efectivo? no hay fiesta hay fiesta hay comida? tampoco no, no, si va a haber comida ah, bueno, va a haber comida todo pero bueno por ahí alguien que estuvo apoyándolos un choripán creemos, tampoco queremos y yo estoy todo en mi trabajo por ahí con un choripán así que me quedo una porción de pizza más vale una pizza estamos contentísimos un pancho gastronómicamente no sé si sos caro si, si si, gastronómicamente no, no, soy caro no, es caro gastronómicamente es más caro que por plata no me digas venía a comer porque te puedo gastronómicamente es más caro que por plata pero bueno yo que tarde hermosa estamos viviendo muchachos para que te den idea te es más barata que me digas pasame el CBU que este día venía a comer che porque no, no, no ven qué maravillosa tarde estamos pasando qué ocaso divino mirá los rayadores los pajarracos de mierda esos ahí tranquilitos no son gaviotines no son rayadores rayadores que tengo yo para manzanas hey you how are you from mirá, mirá para que vea que no miento mirá, mirá 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 no te orejas le está sanando la oreja le está sanando la oreja hey you pajarito este que le vinieron a a cosas y le decían fuck you fuck you si estaba ahora cuando las películas de francotiradores de yankees son mentirosas no es ranun con tiros no, no, no vos viste los francotiradores que estaban apostados en el tejado se escuchó el cuentazo a este chabón y pum pum ah, le hicieron pelotas si, si, si este no tenía puntería le golpearon la mira le golpearon la vez yo también le hago fuck you yo también le hago fuck you lo remataron claro, lo remataron lo otro soy re guapo ahora me llamó la atención el servicio secreto había como cinco mujeres viste todas protegidas chicas igualdad de género tremenda muy bien está perfecto si seguías tirando matabas no, me mató del público mataba que va a ir un acto que va a ir un acto y te van a matar culpa del otro pero hay que ser desgraciado che no hay que yo no lo quería decir perdón no hay nada de acá tampoco madre de Dios ¿dónde están los pescaditos? sale un pescadito y somos el servicio secreto de si, olvidate olvidate me pongo la radio en la oreja acá, viste salí hablando no, no, no no hay no hay un pescado ni en foto loco nada que increíble que buena profundidad buen agua buena temperatura del agua pará 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 ah no boludo que crees que estén haciendo los pescados está más frío eso con razón nos pican están temblando buen pescado de pelote de gaviota mirá por dónde vas loco aquí no hay agua ahí me quiero uno necesito uno ya lo necesito mirá qué lindo van hay 3 centímetros de agua ahí si hacen de pelote de gaviota cuando pase vuelven aterrizadas en el mismo lugar no se afectaron no se vieron muy afectadas lo que yo le ponen tendría un protectorcito de hélice que vayan al psicólogo gaviota y cuando van el tractor y van todos atrás más quilombo que el dedo mío no hacen más quilombo que el dedo mío no lo hacen y andan atrás cuando y yo que estoy 10 horas sentado arriba del dedo yo tengo un juicio al que inventó el efectivo no tengo que ir es un daño psicológico no no tengo que ir al psicólogo urgente a ver ni los cangrejos nos comen ni los cangrejos el daño psicológico nos están haciendo nosotros acá eso y el daño psicológico nuestro psicológicamente mirá y ahora ¿quién los hizo volar? la ruta la ruta tiene que prohibir yo siempre que veo esto así un día van a pasar para qué me van a cagar tanto si si es muy probable y ya para acá con los pescados porque ellos si pescan ellos si pescan o comen micro organismos si 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 vos si pescara un microorganismo claro porque el microorganismo acá es muy suculento no porque es microorganismo de mcdonald's y aparte ya hace más calor a ellos les gusta el filio se va a llamar para el norte se va a hablar de canadá canadá también hace frío por eso le gusta el frío pero vos le vas a decir dónde los señores tienen que comer pero si está tan lo más pancho ahí no le jode a nadie ellos no joden a nadie yo si soy rayador yo si soy rayador me vengo a comer al sur y aparte para parearse yo compré para las manzanas compro un rayador ahora ahora come manzana tenía para tenía un rayador manzana la rayada usó chupete escuchame tenía un rayador cuando martín era chiquito me puse a rayar manzana y acá es muy vieja 20 y pico de años nada voy a comprar otro a los 55 años compré uno y era ayer cuando la pasada por algo liso la manzana no la rayaba así que volví al rayador viejo manzana rayada es rica la manzana rayada no, no, no tiene otro gusto qué pasa estaban tranquilos estuvieron rotonando ahora están nerviosos pero es por eso porque se está bajando el sol es porque está bajando el sol estaba haciendo la previa hora no, eso había en la noche venía acá acá arranca música electrónica no, todo música electrónica eso fue un quilombo eso fue un quilombo que hizo Sebastián mirá mirá el de espelotequillo ahora pasé y no os cagan en culpa de él me siento estafado me siento estafado totalmente por mi compañero porque dijo dijo voy a cambiar de línea yo te parece cambiar de línea ahora viste estamos con un pater te parece cambiar de línea ahora cambiando está el sol yo llevé a cambiar de línea y desarmó sacó el reel todo que cambia de línea cambió de metodología se está desarmando no, no se entregó se entregó se entregó el emperador del peje rey se entregó no, no, no yo no yo y Sandro estamos firmes acá es más vayan preparando un foco porque a la noche nos quedamos hasta que salga algo ay ay, se quebró una uña ya te traigo algo para pasar la noche yo te aviso una cosa te vas a tener que quedar parado ahí porque yo voy a ir que poco arraigo tienen ¿dónde quedó el espíritu de la pesca? uy, yo tengo un espíritu gárbaro hasta que hora hasta que hora hasta que hora duro el espíritu no, no, no ya a las 2 de la tarde ya se estaba yendo no, lo grave gravísimo ni los cangrejos nos comen la carnada acá que estamos cerca del cangrejal más grande de la Argentina una cosa increíble una cosa que ni cangrejos hay no, el frío mató hizo pelota todo esta semana ah, pero bueno esta que está tomada los bichitos esta como ¿quién? los bichitos ah, los bichitos bichitos bueno, ponele vos decís que va píselo, píselo, píselo píselo para acá para acá el efecto bote para acá estoy haciendo el efecto bote ya que la laguna no se mueve yo hago el efecto bote el gordo se cambió ni shock ni palma se voló el tero no lo pudimos filmar el tero che, qué bajita la laguna todo el día no, no subió en todo el día ahora se planchó miren lo que qué placer feliz con un poquito más de agua más linda todavía pero bueno es lo que hay no, no subió en todo el día no sé qué pasa con las mareas qué pasó pero no subió en todo el día renegamos para navegar para ahí renegamos para navegar para volar porque está lindo está lindo bueno, ahora se está haciendo un frío está horrible cerrar el combustible y quedaremos a la vuelta quedaremos a la vuelta ahí lejos está bien ahora no hay viento ahora con el remo la llevamos ahora te lo llevas aparte a favor sí, te estamos sí, dale sé lo que quiere sí, va a ser lo que quiere igual para qué te voy a decir la gente la veo muy abrigada la gente caminando veo la gente que anda caminando muy abrigada sí, no sé de qué tiene abrigada ¿de qué le pasa? yo hacía hoy ahora esto es nada esto es nada a mí me sobra el dinero ahora hace calor no te alejé no te alejé después me largo y quedo colgado acá a mí me sobra la plata estaba haciendo asadita ahora viste ese no y es mi guaraní para cortar el cambio acá por fiado eh que por fiado que ahora se va a comprar ya no, no lo voy a frenar para que no te quede sin agua y puedas parar el motor ahí está ay, no sé si lo puedo tener ay, no lo puedo tener 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 no estaría pudiéndolo tener ay, acá es hondo menos mal que no me largué el otro día es el único lugar hondo de toda la laguna este es donde lo tenemos que bajar ahí está hondo sí, donde hay que bajar se está hondo a ver, Marcelo, tirate a ver, está loco ahí no va, ahí no va ahí no va, ahí no va ahí no va ya se debe estar por parar ahí está, a ver vamos, parate, 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 ya muy bien expertos que va, que nivel nos vamos, tengo mucho frío porque Gordon te estaba dando charla yo estaba haciendo y yo le digo filmante que nos quedemos acá con la sella no daba qué manera de renegar sin agua Dios mío bueno, los muchachos esos que están ahí dos baldes compraron el pescado pero se fueron donde estamos nosotros cruzaron hasta el Médano dice que caminaron claro, caminaron uno descocido cuatro kilómetros más o menos la palabra caminar vos sabés que no va es una palabra es moverse de un punto hacia el otro haciendo unos movimientos con nuestras piernas elípticos pará, pará, pará la caderita la caderita buscar dentro de o sea, estamos seguros que de San Gabriel para acá no hay vida nunca buscamos lo que nosotros no hay vida más de, bastante más de San Gabriel está el otro pesquero es Juan y Juan que podríamos haber llegado pero bueno no hemos ido no vamos a hacer una expedición más lejos vamos a hacer una expedición más lejos pero vamos a hacer otra estrategia ahora hace mucho frío hizo mucho frío demasiado frío una semana de un frío extremo y la laguna no ayuda nada miren ahora lo que es no tiene agua ahora en este momento no subió en todo el día contra el siglo bajando bueno nos vamos bueno gente chau 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 Gracias.